Me enamoré de ti Y me desenamoré Así eres tú Un día eres ardiente Y otro eres único Un día un cielo azul Y el otro una cruz Un día me sientes Y otro apagas mi luz Me enamoré Yo de ti me desenamoré Así eres tú Jamás dame a nadie Eres como a ti Frío y valencia Pero es quien yo soñé Como es que ya es tanto placer Y dolor a la vez Ya cuando sé Que te he aguantado demasiado Me haces volver Amarte como te amo Me enamoré Y me desenamoré Así eres tú Jamás dame a nadie Como a ti Y frío y valiente Así eres tú Y es que ya me enamoré Ya me enamoré Oh, amor Oh, amor Oh, amor Que en el amor Que en ti me desenamoré Así eres tú, jamás cambié a nadie Como a ti, mío y caliente Así eres tú, me enamoré En ti me desenamoré Así eres tú, jamás cambié a nadie Como a ti, mío y caliente Así eres tú ¿Quieres que luchas de mi amor? Luchas de mi amor Luchas de mi amor Luchas de mi amor